Vea en el próximo capítulo, Desabogal. Marce, tú estás agotada, no dormes bien, yo pensé... Sí, tú pensaste por mí, como siempre. Pero yo sabía que el comportamiento de este tipo no era normal. A mí no me va a pasar nada. Yo soy un abogado reconocido a nivel internacional, no me pueden desaparecer así nomás. Así, no decíamos lo mismo de Jaime, una figura tan querida en el país que no se atreverían a tocar. Y mira dónde está.